Aquí voy de nuevo. ¿Qué te dije? ¿Lo dices en serio? Claro que sí, Brad. Eres un gran papá. ¿Te gustó? No debiste hacer eso. No, ¿por qué? Algo me dice que su trabajo es eliminar personas. No ha sido muy claro conmigo, pero es lo que estoy suponiendo. Oye, ¿estás listo? Por supuesto que sí. ¿Entonces? ¿Estás listo? Sí, venga. Si eso es lo que quieres. Papito. ¿Te vuelvo a golpear? ¿Qué esperas? ¿Pero qué haces? ¿Es algo de judo o karate? Ayúdame, Brad. Sí, es un baile, Jerry. Sí, tienes que bailar, Jerry. ¡Sí! ¡Te acaban de retar, Jerry! ¡Me acaban de retar en serio! ¿No me retaron? Yo te reto a ti. No sabes eso de mí, Jerry. Pero me gusta moverme. ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Ah, sí! ¡Es un baile! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Soy el único sin camisa! ¡Ya no nos puedes abandonar! ¿Quieres que me quede? Los niños crecen muy rápido. ¿Te lo perderás? ¡Está sudando mucho! ¡Lo sé! ¡Sudo mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Á! ¡No te pieres! ¡Ah! ¡Sí! ¡No te pieres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete!